de combis, minibus y micros. El 11 de octubre cumple 21 años en su profesión. Va a hacer una reunión con sus colegas para celebrarlo. Que venga por favor Carmen Barbieri porque le va a cantar a Carmen Barbieri. Todos los años lo festeja porque dice que hay que estar agradecido de vivir de lo que a uno le gusta. Chofer profesional, combis, minibus y micros. ¿Preparado? ¿Listo? Entonces Musi, evolucionamos nuestros premios gracias a Musi Mundo y su más de 270 sucursales. Musi Mundo, parte de tu mundo. Sí, listo maestro. Sí estás, música. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no, y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí. Y déjame lo otro a mí, que así se me pone fácil. El amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado.